¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos primeras impresiones y unboxing del ZT Blade V30 Vita. Un equipo de entrada que realmente promete ser una de las mejores opciones hasta el momento, pero por un costo muy accesible. Así que pues nada, comencemos con este video. Y bien, primero que nada vamos a ver qué encontramos dentro de su caja. Y bien, lo primero que tenemos es una pequeña funda en plástico transparente para el equipo, cosa que se agradece muchísimo. Tenemos de este lado manuales de usuario y llave para acceder a la SIM. De este lado audífonos realmente muy sencillos, pero que de un apuro nos pueden sacar. Y tenemos claro que sí caja de carga muy pequeñita. Y por último tenemos cable de carga. Pero bien, ahora sí pasemos con el equipo. Y bueno, como pueden ver, el equipo mantiene una línea bastante similar a lo que ya hemos visto en otros dispositivos. Contamos con materiales de construcción en plástico. Eso sí, el equipo se siente muy robusto y firme. Justamente te da esa sensación de seguridad que a veces buscamos en algunos equipos. Pero bueno, te voy a comentar algunas de sus características más importantes y sobresalientes. Y en su próxima review les contaré todo con más calma, a más detalle y lo pondremos a prueba en diferentes situaciones. Para empezar, hablemos de la pantalla. Contamos con un panel de 6,82 pulgadas con una resolución HD Plus y un notch en forma de gota. Para serles honesto, es una pantalla bastante buena. Se entiende a la gama a la cual va dirigida. Pero eso sí, siento que le hace falta un poco más de color. Por la parte interna, contamos con un procesador octa-core a 1.6 GHz con 3 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. De primera les puedo decir que mueve bastante bien las aplicaciones. Creo que no tiene ningún problema por redes sociales, WhatsApp, Instagram. Y por el software, contamos con Android 11 bajo la capa de personalización de ZTE MiFavor. Que como ya saben, viene acompañada con el bloatware de Telcel. Así que bueno, debes de tomar en cuenta esto. Y ahora sí, pasemos con las cámaras. Donde encontramos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Donde la cámara principal es de 48 megapíxeles con una apertura 1.8. El segundo lente es de 5 megapíxeles para el modo macro. Y el tercer lente es de 2 megapíxeles para el modo profundidad. Y bueno, ya quiero ponerlo a prueba en la calle. Salir a tomar fotos, también en diferentes situaciones. Ahí probar en situaciones súper iluminadas, en la noche. Así que bueno, pronto les contaré en mis historias de Instagram. Y por supuesto aquí en el canal toda mi experiencia. Por la cámara frontal encontramos un sensor de 8 megapíxeles. Que igual para redes sociales creo que no está nada mal. También por la batería encontramos 5000 milamperios. Que por sus diferentes componentes y pantalla te va a entregar aproximadamente dos días sin ningún problema. Además de que también trae carga inversa. Esto quiere decir que realmente ZTE nos promete un excelente desempeño. Que bueno, finalmente pasemos con lo más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de 4 mil 500 pesos mexicanos. Un costo muy entendible por todas las características que tiene. Y creo que realmente va a poner a competir a toda la gama de entrada. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinas? ¿Lo comprarías o no? Ya lo tienes, todo, todo. Déjamelo aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Muchísimas gracias, hasta luego, bye.